del Mundial Sub-23, Abel Hernández Herrera, aquí está Ricardo Hernández, pero en los demás departamentos, y aquí abren con contacto por la tercera base, tranquilito el tiro a la primera, retira el primer lanzamiento, están pudiendo retirar, trabajo, y aquí está siendo ponchado, buen trabajo de Hernández, Ricardo Hernández respondiendo, festejando los aficionados ahí en las tribunes, y le cantan el tercero y se poncha, para el out número 3, Hernández respondiendo el llamado.